hola hola gente como estamos y bienvenidos a esta nueva edición del canal y algo simple no voy a matarme tanto por supuesto este es el vídeo número 500 así que para mí puedes decir que es un logro extremadamente grande en verdad en verdad que sí y si escuchan los clics es que estoy usando el mouse para buscar unas cosas del canal este 2500 vídeos desde abril 8 del 2013 que puedo decir que empecé digamos con una propósito durante ese tiempo durante ese tiempo yo estaba viviendo en puerto rico esto es ya 10 años atrás primero porque fue que yo quise hacer youtube era porque yo seguía a más emily andud seguía a comistorian pero sigo siguiendo a ambos por supuesto comis explain quien más este raywheel johnson y smosh y yo creo que después por un tiempo eran ellos nada más entonces y decidí descubriendo más youtubers este durante el tiempo que estuvieron pasando entonces yo quería hacerlo lamentablemente pues no hice mucho durante ese tiempo al dato que yo tenía era una compa de casi dos días y pues murió yo creo que fue el año pasado que murió el motherboard murió eso que es que en pasado es que no lo he hecho so este pues tiempo paso en 2014 me voy a ir a Estados Unidos y no hice nada prácticamente porque decidí enfocarme en trabajar estuve trabajando este pasado dos meses dos o tres cosas de aquí y allá me traje a mi mejor amigo de Estados Unidos me traje a mi mejor amigo yo creo que no es el joe que entraba entonces pues si no la vida sigue la vida sigue por supuesto este me acuerdo que el otro video que yo hice también fue en abril 15 20 septiembre entonces entonces pasó un buen tiempo durante casi cuatro años que literalmente no estoy haciendo nada este solo me estuve viendo videos o sea en videos y eso y pues me compré mis cosas etc este you know la vida siguió corriendo entonces cuando decidí hacerlo fue cuando compré una laptop durante 2016 si no me acuerdo ah que era de cuatro gigas y con eso pues quería hacer este you know grabar entonces pues decidí hacerlo una fue que grabé en el 2017 en pequeño gameplay de Marvel vs Capcom Infinite cuando salió Infinite así que ya ya había tiempo bastante ese fue el primer video cogiendo un adaptor no tan guau vamos a decirlo de esa forma entonces pasó un tiempo en octubre 2 la primera vez que es que I'm back time to make a dream come through basic magic no sé si porque el tuve been hookeo por un tiempo después de I drop entonces luego video de Overwatch que en ese tiempo no puedo jugar con mis pana y todo eso y yo puse lo mejor de Game of the Year bueno lo mejor a jugar por supuesto entonces octubre 9 otra vez Marvel cuando salió también durante el 2017 Star Wars Marvel este Overwatch luego de ese tiempo yo creo que yo dejé de grabar y yo creo que durante no me acuerdo si fue cuando descubrí Dokkan un poco más después pero durante eso fue cuando salió Fighters entonces ahí fue que empecé a grabar los videos de Fighters entonces ahí fue que empecé con Dokkan y ahí empecé a grabar Dokkan porque siempre ahí fue que yo empecé a seguir a a Ramsdale por Dokkan y entonces empecé a seguir a Nano y luego seguí a The Truth y así sigue adelante Goresh Yurami I met those guys bueno nunca hablo bueno creo que me da un like o no por ahí luego pues hice varios videos de Dokkan solamente fue un music no era yo hablando y pues no estuvo tan mal durante el tiempo este hice otra cosa más en el canal ¿sabes? cuando el 2018 este casi siempre fueron los de si no me acuerdo digo que fueron por si fue por bueno estoy en el gato usando esa esa la y mi suerte no fue tan buena no claro mi suerte no fue tan buena so no puedo decir mucho y después fue que durante decidí tirar hacer contener Dokkan porque pues es un juego fácil y eso entonces el juego va evolucionando durante ocho años o sea que no tengo somos de segundo tercer aniversario no tengo nada entonces ya cuando ya me establecí ya era durante la world wide y todo eso que ya tenía Gohan y Cell y pues el juego siguió subiendo poco a poco y durante y durante desde vamos a decir 2018 hasta el son de hoy 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 digamos hasta uh mi hermano puedo decir hasta ahora que fue que hice el no item run y me estoy tardando mucho jajaja me estoy tardando mucho entonces pues pues you know um I met Jessica entonces pues you know muy caliente y todo eso viajé a Puerto Rico desde allá un poco cierto este amazing osea que cuando yo dije voy a volver a grabar otra vez porque tengo un tiempo fuera porque pues pues puedo decir que yo con el contenido de Dohkan puedo decirte que trato de no hacer lo mismo que hacen todos y me refiero de que voy a usar esta unidad que no usan voy a usar esto voy a hacer esto osea que he mantenido lo mas puedo decir lo mas diferente posible y unique y unique osea asi estuve de verdad porque a veces pues si esta usando la mejor unidad del juego y hay veces que pues ciertas opiniones de ciertos personajes o porque todos no les gusta esta unidad y a veces yo me quedo como que porque queman la unidad si ni si que ha salido todavía 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 no las has testeado tu sabes nooo ahi fue como que empece a hacer cambio y hay un par de videos ahi que yo he hecho que hablando claro hablando claro so y se y lo sigo haciendo por supuesto si un sidetrack si no han visto mas videos de Dokkan en esta semana durante la semana pasada es que estoy subiendo estoy subiendo el playtory jenior 2 y estoy subiendo tengo que subir jenior 4 jenior 4 la cuestión es que porque no he subido videos de la red zone o super battle road etc tiempo so que i accepta cuido a mi niño si hay cosas que tengo que hacer en casa tengo que hacerla so que no me va el tiempo hay veces que pues no si se dan cuenta no he grabado desde el gato desde que salió Gohan y Piccolo so que todas mis grabaciones han sido desde mi teléfono que es mas facil y despues lo hago en comentarios so eso es algo que quiero estar claro numero 2 que quiero estar bien claro no todo el tiempo voy a hacer la red zone no todo el tiempo ok no todo el tiempo voy a hacer la red zone no todo el tiempo voy a hacer la red zone no todo el tiempo voy a hacer este fierce contra cell porque es algo que ya todo el mundo lo esta haciendo constantemente entienden asi que me he salido un poco pero todo tiene que osea me he salido un poco de la historia pero todo tiene que ver so que quiero estar super super claro si no ven que yo he hecho red zone de la unidad nueva o unidades nueva es que pues tengo mala suerte la engine es bueno y dejamelo asi si me tardo en subirlo no se preocupen yo te voy a demostrar que yo hice el logro aunque lo hayas hecho múltiples veces asi que asi es la cosa por eso que no he subido super barro tampoco y yo se que mi eh todavia so nada dejame no se me no sabe si hay track este bueno pues se ha hecho esto en youtube fue un sueño puedo decir que lo estoy cumpliendo 500 videos 138 suscriptores, a ver si quisiera ver fuera, pero no, las cosas son así, y hay veces que a veces veían un número y pues me voy a quedar triste, medio depresivo, y me ha pasado algo mal, pero pues, tu sabes, paciencia, tomando tu tranquilo, tu sabes, cuando no me quiero enfocar en esto, pues estoy con la familia, paso días un poco con ellos, y, you know, al igual que hago unboxing de cartas y todo eso, así que, estoy contento que, I'm doing unboxing, lo que me gusta, así que eso, como me, Yasami, one of my coolest friends, ah no, voy a decir su nombre, but you know brother, you know, you know I'm talking about you, ah, el, y mi novia fue lo que pues, me dio la idea, así que, Ambo, un gran shoutout, para Ambo, la verdad, y, hay unboxing, hay unboxing, hay unboxing, están aquí, The Scalding Baller Edit Box, están ahí, con 5 packs más, y 5 más de estos, tenemos, todo el 30, y quiero hacer esto junto con la familia completa, you know, mantenerlo, todo, este, único, así que, así que, así que, así son las cosas, bueno, primero, entonces, así, así es todo, he tenido mi alta, he tenido mi baja, hubo tiempo que no hice nada, en, en grabar ni nada, porque en verdad que no tenía ese ánimo, me sentía teniendo y todo, este, pues, you know, no, no sé, no quiero mencionarlo, por supuesto, porque a nosotros nos pasan cosas personales, y cual es que lidiar, o sea, hay que lidiar con todo esto, y en verdad, y en verdad, a veces, pues, es difícil, por sentarse, y pues, you know, bueno, y a veces, no quieres estar, aunque sentado, pero cuando lo quieres intentar, no puedes, o que, como que, es mejor dejarse un poquito, por un tiempo, o sea, me han pasado cosas así, o sea, que he vuelto, pero no me he quiteado, o sea, me he ido, pero he vuelto, a veces toco con un break, porque a veces, pues, mucho, y cuando tienen muchas cosas, y es verdad, son cosas de la vida que pasan, este, pero pues, así siguió la cosa, entonces, puedo decir que las cosas están buenas, en el canal, este, y ahora que, pues, mis niños están conmigo, me acompañan, en los stream, por lo menos, en los stream, por lo menos, en los stream, de, no sé si no, me han acompañado, ha sido, muy bueno, especialmente con los juegos que siguen los cuatro, mi novio estando aquí, con nosotros, que ha sido, un chiste, ha sido, un chiste, tremendo, en verdad, my family, I love you guys, a ver si me he mirado la cámara acá, pues, como que, no estoy bueno, tratando de mirar la cámara, pero, you know, y, ¿qué puedo decir? un primer, un primer shoutout, a ellos, ellos tres, porque, en verdad, ellos, han estado ahí conmigo, en las buenas, han estado conmigo, en las buenas, en las buenas, en las malas, la persona que es aquí, bueno, o sea, intento hacerlo mejor, y, pues, ellos me apoyan a su manera, a veces, pues, me fían chistes, a veces me hago, pero, o sea, ellos están ahí, siempre están ahí dándome, o sea, esa mano, y, en verdad, que, y, recientemente, pues, hablé con, había sobre cómo me siento, sobre el canal, sobre las cosas, tú sabes, porque, tú vas bien, para veces, que, pues, los demás, y tú te quedas atrás, y tú te quedas atrás, y, pues, me estaba sintiendo de esa manera, o sea, me estoy quedando atrás, no sé qué más hacer, y, yo dije, pues, mira, me iba a preocupar, sobre eso, no quiero preocupar sobre los números, ni suscripciones, ni nada, porque, es que le importe, le importa, es que no, pues, mira, normal, si no, cada uno tiene su tiempo, tiene sus cosas que hacer, ya te pongo el video ahí, en Facebook, ya sé, es up to you, pero, sí, verdad, que, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, pero, llevo 35 años, llevo 35 ya, entonces, pero que, sí, en verdad, que, un huge shout, para mi familia, para mi madre, por supuesto, es como aquel meme de Darnie McQueen, Darnie McQueen, me siento así, este, y, yo no, y el gesto de mi familia, que, se me han visto, a un soporte, aunque lo ven un gatito, y eso me ayuda muchísimo, verdad, que los quiero un montón, los amo, este, y, durante un buen, y durante este tiempo, que es parte de la historia, verdad, este grupo de amigos, que, se supone, yo tengo una foto de ellos, aquí, yo la voy a poner en algún lado, verdad, este grupo de amigos, que tengo, y colega, de YouTube, que, uno de ellos me descubrió, viendo, unboxing de, Dragon Ball Heroes, que así fue como me encontró, mi amigo, mi amigo, mi amigo, felicidades por tener tu, 10.000K, felicidades por tener 10.000K, pero, de verdad, felicidades mi hermano, él al igual que yo, ha trabajado muchísimo, le ha metido duro, pero, ya estoy como que, me he traicionado, porque te viste a, server privado, a show, así, pero, nada más si, tú eres de los, o sea, de uno de los primeros amigos, que, me has, este, apoyado, tú me hablas claro, mi hermano, que ya me hablaste claro, en, 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 en Twitch, hey, I'm cool, así somos heridos, o sea, siempre es PAM PAM PAM, pero lo, lo mantenemos honesto, y así es que la amistad sigue, pero que, tú sabes, hey, y lo que dije anteriormente, más o menos fue la puya que te tiré, pero, anyway, sabes que Playmaker, de verdad que, siempre se lo voy a agradecer, VENT, también se lo agradezco, de ahí que va a aparecer, VENT, DAE, este, NACINO, TIESO, SANTI, TOCHI, YACHE, ¿Quién más? todos, todos los youtubers, este, todos los youtubers latinos, en verdad, ellos han, en verdad que ellos han estado ahí, este, no me puedo crecer, no me puedo crecer, de verdad que ellos, me han dado un buen support, al igual que yo a ellos, hablo con ellos, hago chicas con ellos, porque, en verdad que, se siente bien, se siente bien, y pues, este, este es el video 500, hable mucho, por supuesto, así que, de verdad, este, la gente que me ha seguido desde, ya cero, ya cero, este, se lo agradezco, de verdad, este, se lo agradezco un montón, 500 videos, huge, para mí, fue grande, y en verdad que, aquí, aquí, ahora que los tengo aquí, pero pues, gente, esta es el video, este video, de verdad, muchas gracias, de verdad, de verdad, este, este, lo voy a subir lo más fuerte posible, este, va a ser Semana Santa, así que, disfruten, los veo después, disfruten su Semana Santa, y los veo para la próxima, así que, tal, oa, wei, 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 oooop, si me quieren decir algo, también, a, ay, tu, wei, 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 te voy a volver, una cosa, ¿saben, esto es en los comentarios, haganme claro en los comentarios, de verdad, de verdad, haganme claro en los comentarios, la verdad, que, y compartan suscríbanse yo espero que todo esté claro porque me iba a despedir hablo mucho me quiero despedir si hay cosas que quiera estar claro si estuvo claro ustedes las hablo con honestidad subiré todos los videos que pueda lo más pronto posible veré si esta semana los subo cada dos videos por día porque voy a estar fuera porque es semana santa y vamos a estar fuera por supuesto me dejan saber hice mi somón de Yamcha es lo más que pude esto así que dos cosas de Dohkan bueno cosas de Dohkan y cosas de Unboxing ahora que no me pongo a pensarlo ahora que se me pasó este que pues voy a reducir un poco voy a reducir un poco en Dohkan y un poco en por la manera de los Summoning you know al igual que Unboxing va a darle un poco ok you don't have to go crazy so gente este y nuevamente gracias gracias este subo y iré al video lo más rápido que pueda así que paciencia este y nada este es Red Outro luego veo para la proxima gente se me cuidan bye